¿Cómo están mis estudiantes, mis amigos, mi familia, mis colegas, todos ustedes los que siguen este canal? Este canal trata ahora de una serie del envejecimiento y les voy a contar algo que me parece muy sorprendente, que es que el agradecer aumenta tu longevidad, te ayuda a reducir la inflamación y produce neuroplasticidad. El agradecer en el sentido que nosotros aquí en América Latina le damos, ¿no? Aquí mucha gente es religiosa, agradece a Dios, siempre se agradece porque sale el sol, porque tu familia está viva. Y este agradecer se ha visto en artículos recientes, pocos lamentablemente, comparado con esa gran cantidad de artículos de biología molecular, fisiología que hay, pero hay algunos recientes que están apareciendo acerca de cómo el agradecer puede resultar en que tú vivas más y vivas más feliz y vivas más sano. agradecer, por ejemplo, que una persona te ayuda cuando tú estás en problemas, ¿no? Es tan bueno para el que da como para el que recibe. Entonces, se ha descubierto en artículos recientes aparecidos en en Brave Behavior and Immunity del 2021, también aparecidos en Frontier, Psychology Frontier, en 2015 y una serie de artículos que están relacionados en estas revistas. Entonces, fíjense, el cuerpo, digamos el cerebro, tiene como dos grandes estados, ¿no? Un estado en el que tú estás relajado, estás feliz, estás tranquilo, y otro estado en el cual tú sientes que hay agresión, que hay, que te van a atacar, que tienes que huir, que tienes que luchar, ¿no? Este último es más conocido, más estudiado. No es el que tiene que ver con la adrenalina, con el cortisol, con el escapar y huir. El otro estado es el que me voy a referir ahora y cómo el agradecimiento afecta este neurocircuito y todo el grupo de neuronas y todas las partes del cerebro y también hacia abajo del cuerpo, especialmente, pues, la respiración y el corazón, hacen que uno pueda vivir más tiempo. Entonces, fíjense, si para el estado de huir y luchar, lo más importante es la adrenalina, el cortisol, ¿no? También, por supuesto, el hipotálamo, ¿no? Este, y va hacia la corteza adrenal, se acelera el corazón, ¿no? Entonces, para el estado de calma, el cual tiene que ver mucho el agradecer, entonces, ahí actúan la serotonina y la dopamina. En particular, la serotonina, que como ustedes saben, cuando tú tienes déficit de serotonina, es cuando tú estás deprimido. O sea, hay unos núcleos muy importantes, serotonina, que están en el vulvo raquidio, en el tallo del cerebro, que se llama el núcleo RAFE, donde están las principales neuronas que disparan acciones que tienen liberación de serotonina. Pero esto no es una cosa que sea un botón, sí o no. Eso va al cerebro. Entonces, cuando a ti te están dando algo, cuando a ti te están agradeciendo, eso tiene que ser interpretado por el cerebro. En particular, por la zona prefrontal, donde, pues, hay un núcleo ahí, del centro medio de la zona prefrontal, que interactúa con el hipotálamo, no con la amígdala, para producir esa sensación de calma, de agradecimiento. Ya sea que tú agradezcas a Dios, para los que crean, o que agradezcas a tu familia, porque te está ayudando, o que agradezcas a tus hijos, porque están vivos, o agradezcas al sol, porque sale todos los días. Eso tú lo interpretas con tu prefrontal, con tu cerebro, y produce como resultado que tú liberes serotonina. Y eso va al tallo cerebral. Y ahí, pues, tú produces la calma en el corazón, ese estado de paz que sientes cuando tú agradeces, ya sea a Dios por la vida, o agradeces a tus hermanos porque te ayudan. Y también, no solamente que tú agradeces, sino el que te da, también recibe eso, es recíproco. Recibe ese efecto de salud. No solamente dar, sino que también recibir. El que recibe también sufre, ese recibe, tiene ese cambio. Siempre y cuando el dar sea honesto, no sea de corazón. Porque el cerebro interpreta. Todo está interpretado por el cerebro. No es como un botón cuando uno prende la luz. Entonces, el cerebro interpreta. No, me están dando realmente porque con cariño, con amor, con ayuda. Y yo creo realmente que Jesús existe y tengo que agradecerle. Entonces, cada quien tiene que tener su propia historia para agradecer y tiene que creársela. No creérsela. Entonces, eso produce un cambio en el cerebro. Y produce la liberación de la serotonina y la dopamina. Y produce tu estado de felicidad. Y eso resulta en neuroplasticidad y en que vivas más tiempo. Esto es increíble porque nosotros en América Latina somos gente, pueblos, que somos muy dados a dar, somos muy solidarios, ¿no? Estamos acostumbrados a eso en parte por nuestra herencia católica. ¿No? Y también por las grandes dificultades que hemos pasado como pueblos. No estamos acostumbrados a ser solidarios, ¿no? Lo asombroso, al menos para mí, espero transmitirlo también a ti, es que eso ocurre en el cerebro, que es más obvio, ¿no? Pero han descubierto ahora los centros, dónde están, el núcleo RAF, el núcleo prefrontal, las conexiones serotoninérgicas, que hacen que sea científico esto, ¿no? Y por eso creo que yo debo agradecer. Y yo sé que cuando yo agradezco, el que me está dando también recibe el bienestar, el cambio. Entonces, bueno, yo agradezco, ¿no? En primer lugar, agradezco a todos ustedes que están aquí escuchándome con paciencia. También agradezco a todos los que me están ayudando, a mi familia. Les agradezco porque yo sé que ellos lo hacen con corazón. Y sé que tiene el beneficio increíble de que te va a cambiar el cerebro y que vas a empezar a liberar más serotonina. Y eso, pues, es el contrario de la depresión. La depresión es cuando tú tienes disminuida la serotonina. Aquí tienes aumentada la serotonina. Y de paso, todo eso está muy cerca, ¿no? Muy cerca unas cosas con otras. Entonces, los centros de serotonina están cerca de la amígdala. Y entonces, la amígdala, pues, es la que dispara las emociones de la rabia, de la fuerza, ¿no? Entonces, uno de estos estudios, ¿no? De esta, creo que esta señora Haslett, que está en la Universidad del Sur de California. Entonces, ella midió, ¿no? Midió este, el tamaño de la amígdala. También esto midió cómo afectaba la inflamación. Entonces, disminuye la inflamación, disminuye la amígdala y aumenta la sensación de placer, de bondad. Entonces, con este maravilloso descubrimiento, que el agradecer va a resultar en que tú vivas más tiempo, tanto el que da como el que recibe. Bueno, los dejo y los espero una próxima vez, en la cual volveremos a hablar de conductas, métodos que nos puedan ayudar a mantenernos jóvenes, a vivir más tiempo y a ser más saludables, para encontrarnos después, en el futuro, y siempre poder seguir ayudando a los demás, luchando por un mundo más justo. Y ahora aún más, sabiendo que eso, tanto el dar como el recibir, costumbre muy latinoamericana, muy del amor, vamos a vivir más tiempo. Muchas gracias por escucharme y recuerda, por favor, de suscribirte, seguirme y darle like. Adiós.